El técnico profesional en operación hoteler y turística es una carrera que está ofreciendo Infotec y que en buena hora llega a Ciénaga porque le va a permitir a todo el personal, a todos los estudiantes capacitarse y ser parte activa del sector turismo. El egresado de nuestro programa técnica profesional en operación turística y hotelera se puede vincular en cualquiera de los sectores productivos de la cadena de valor del turismo como por ejemplo hoteles, sector gastronómico, sector de agencias de viajes, logística de eventos con una alta formación en bilingüismo que son las exigencias que requieren nuestro sector en materia de competitividad, en materia de formación del talento humano. Yo veo a Ciénaga como destino turístico y pues me ha gustado mucho la carrera porque veo que Infotec cuenta con personal capacitado. Nuestros profesores son profesionales en el tema y nos han dado excelentes bases para desarrollar este turismo en Ciénaga. Estos estudiantes van a salir con grandes capacidades para desempeñarse en todo el sector turismo. Ciénaga por supuesto que es un pueblo patrimonio también necesita de este personal. Si estás interesado en estudiar turismo, en nuestro programa tenemos las puertas abiertas para recibirte. Estudia técnica profesional en operación turística y hotelera en la IES Infotec. Más oportunidades para la gente.